No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguete? Espero no haber dejado sordo a nadie. Espero. Muy buenas, aquí vuestro hombre Bag Fernández y bienvenidos a Ross News. Claro que sí, después de otras dos semanitas o tres que llevamos sin hacerlo, pues esta semana toca. Esta semana sí hay algo interesante, como ya dije, íbamos a hacer Ross News, Ross News, solo cuando hubiera algo interesante y esta semana lo hay. ¿De acuerdo? Antes de empezar el vídeo tengo que deciros que por favor echéis un vistazo al primer link de la descripción. Bueno, por favor, haced lo que queráis. Estamos sorteando una GTX 1060, ¿eh? Todo guapa, una NVIDIA y todo potente, ¿verdad? Pues echa un vistazo ahí que es muy fácil. Necesitáis cuenta de Twitter. Ya está. Devlog 178. Sillas. Lo ponen lo primero, ¿eh? Pruebas de vehículos y más. Ponen primero las sillas. ¡Sillas! Y bueno, y pruebas de vehículos también. ¿A quién le importa, no? Bueno, empieza... Maurino. Bueno, Maurino es que es un señor de verdad, ¿eh? Para mí es entrañable. Empieza a ser ya un señor entrañable. O sea, bueno... Sillas. El tío le ha dado por meter sillas, ¿no? Y le ha dado por ahí. Lo ha visto claro. Hacen falta sillas en este juego para que la gente, pues como podéis ver, se puedan sentar. Y no solo eso. Mirad el tío que pone en la foto la ruleta, ¿eh? O sea, pone el tío y la ruleta, ¿eh? Claro, para que nos pongamos ahí, ¿eh? Jugar a la ruleta con nuestra sillita. Bueno, todo esto de aquí... Todo esto de aquí os lo voy a traducir. O sea, os lo voy a resumir. Han puesto sillas. La pusieron hace una semana o así, que no funcionaban. Y esta semana ya funcionan. Te puedes sentar. Le das a la E y te sientas. Ya está. Esto es lo que es. Ya está. Una silla para sentarse. Punto. Él dice ahí, roleplay. Sí, sí, sí. Role, roleplay. Es lo que... Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, Maurino. Bueno, vehicle test. Aquí llega ya lo interesante. ¿Verdad? Vehículos en Roost. Y esta vez no son un concepto, ni son un dibujico, ni nada. Esta vez ya está dentro del juego, ¿eh? Pero vamos a comenzar, lo más importante, diciéndolo y dejándolo claro. No están todavía en el juego. A ver, digo que están, pero no están. Solamente están para los admins. O sea, un admin puede spawnear un coche y ya está. Eso es como en el Legacy. En el Legacy también era así. Que mucha gente está hablando, ¡ay, hijos de puta! En el Legacy también había un coche y lo podían spawnear los admins, ¿vale? Bueno. Luego, por otro lado, ya está la gente diciendo que ya han roto el juego por un coche. O sea, a ver, el juego ya está roto de hace un montón de tiempo, ¿verdad? Un vehículo no va a romper este juego. Al revés, le puede dar un soplo de aire fresco. El juego ya está roto hoy, ¿eh? Pero rotísimo, ¿eh? Ya no digo, a mí me parece, no. Rotísimo. El juego está rotísimo y no tiene ningún sentido y por eso los servidores se vacían como se vacían. Y se acabó. No hay discusión aquí, hombre, por favor. Bueno, estoy medio en broma, pero no tanto. Los coches no van a destruir nada, señores. Tenemos mapas enormes. Puede ser muy divertido el hecho de poder cargar cosas en un coche y tal, pero también tengo que decir que no se sabe cuándo van a estar, no se sabe cuándo van a estar en el juego ya metidos de verdad. No se sabe. Ahora solo están para los admins. A lo mejor ya lo dejan así durante cuatro años. Podría pasar. Y cuando lo añadamos, estará balanceado, equilibrado. Estará pulido, digamos, ¿no? Porque claro, ahora tú metes un coche en el que, por ejemplo, como pasaba en el H1Z1 al principio, que era como una especie de locura blindada que disparabas y no podías hacerle nada al que estaba dentro. Pero todas esas cosas las tienen que arreglar. Ahora mismo no funcionan con gasolina. Ahora mismo van por debajo de agua como si nada. Ahora es una cosa solo para admins absolutamente experimental. Yo imagino que habrán aprovechado las físicas del tanque, que el tanque usa físicas como de un vehículo y habrán usado esas mismas físicas para que el coche se mueva así guay. Pero poco más. No tiene nada. O sea, me han mandado vídeos riéndose diciendo que vaya mierda porque se ve como el coche atraviesa un río, se mete por debajo de agua y sale por el otro extremo como si nada. Porque ahora mismo el agua no frena un coche ni nada. El coche está en prototipo. Que ya sabéis que yo soy el primero que critica, pero ya criticar por criticar no. O sea, yo soy el primero que critico el juego cuando yo pienso y considero que hay que criticar. Pero eso no. Ahora mismo el juego, o sea, el coche no está en el juego. Por tanto, no critiquéis cosas que no están todavía implementadas ni nada. Es simplemente una herramienta que hay ahora para los admins. Una estupidez porque un admins puede ir volando a todas partes, pero bueno, ahí está. Es un principio. Es un principio. Y a mí me ha parecido muy interesante. He estado viéndolo. Bueno, aquí de hecho viene un vídeo. Mira tú. El coche es ahí una tartana topocha. ¿Eh? Mira tú el tío, ¿eh? Se mueve el volante y todo. Un detallazo. Impresionante. Míralo. Coño, le han implementado su sonidito, ¿eh? Sus cosicas. Esto puede estar muy, muy chulo. Mira. ¿Os dais cuenta? Las físicas y todo. El coche no va como si fuera ahí en una balsa de agua, ¿no? Va boom, 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 boom. ¿Eh? Cuando pilla los baches y eso. ¿Eh? Con su física. O sea, me parece un muy buen principio. Eh... Eso no sé qué es. Bueno, un señor volando en una silla. Imagino que será un... Un ambin que está con el modo de volar. Y que si te sientas en una silla puedes seguir moviéndote. Y perdonadme si os he dejado sordos. Yo creo que no. El volumen no está muy alto. Pero bueno, me parece curioso. Me parece curioso. Lo de los vehículos está muy bien, ¿eh? Eh... Una vez que todo estaba funcionando en ese test. En este test. Ah, esto era un test. Vale. Cuando terminó la silla hizo un test ahí para ver si se podría crear un vehículo. Y lo han hecho. En una semana. Para que luego digáis. O sea, señores. En una semana. Han implementado una versión cruda, ¿no? Muy tempranera. Pero han implementado un vehículo. Que funciona. Y que corre. Y que se mueve. Y que tú lo conduces. Te metes dentro. Sales. En una semana. No han tenido tiempo para los caballos y patos, ¿eh? O sea, impresionante. Pero bueno, se pierde el tiempo en sillas. Ahora, mira tú. Por el tema de las sillas ahora hay coches. Bueno, hay coches. Ya nos entendemos, ¿no? Así que nada. Dice que decidió ir para adelante e implementarlo en el juego. Y creo que funcionará así. Dice que encontrarás un coche roto en un Rattown. Que le faltarán muchos componentes para volver a funcionar. Esto no es nada original, ¿verdad? Incluyendo tal vez algún tipo de componentes de motor. Que vale. Que los servidores con la población. Vale. Un componente que tendrá, digamos, una población. Población, población no. Vamos a traducirlo como existencia, ¿no? Digamos que ese componente va a tener una existencia limitada en el servidor. Van a haber ciertos componentes. Solo X componentes. Tú consigues esos componentes y los usas en el coche. ¿Vale? Conducir el vehículo. Dice que usará mucho combustible. Dice que tal vez no sea low-grade fuel. De hecho, coño, low-grade. Grado bajo deberían poner high-grade, ¿no? Ahí... Que no sé, ¿no? Una cosa así más potente. Dice que tendrá su almacenamiento. Y múltiples jugadores podrán subirse. Me aseguraré de que el conductor no pueda usar armas mientras conduce. Dice, como mucho pistolas. Cuando conduzcas el vehículo, constantemente se calculará una posibilidad de avería basada en la distancia viajada. Cuando el vehículo se rompe, su velocidad máxima se ralentizará. Evidentemente será más lento. Y necesitarás repararlo con algunos componentes. Entonces, cuanto más fuerza es el coche, más se va a romper. Requerirá más y más mantenimiento constante para seguir funcionando. ¿Vale? Así que nada. Dice que conducir por una carretera incrementará... Ah, off. Vale, al revés. Conducir por fuera de una carretera incrementará las posibilidades de que se rompa. De esta manera las personas tendrán que mantenerse en los cabillos... En los cabillos, que digo. En los caminos, perdón. En las carreteras. A menos que quieran conducir ahí una chatarra. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo suena eso? No sé qué... Bla, 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 bla. Tened en cuenta que tenemos los planes para vehículos en 2018. Esto se dijo en el Roadmap. Y bueno, ahí está. De todas formas, mucha gente que se está ya quejando de... Es que el coche es un... A ver, el coche solo es un prototipo. No se va a usar eso porque, de hecho, mira. Esto ya lo enseñaron hace un millón de años. Tenían ya algunos modelados, algunos conceptos, algunas artes conceptuales de coches ya. Que eran así, rollo Mad Max, así muy chulos. Y probablemente cuando se metan van a ser estos coches. No van a ser coches... No va a ser un Impala, ¿no? Del 64. ¿Vale? No va a ser eso. Y bueno, se han actualizado el Roadmap. Se ha toqueteado porque, claro, como al final se lo van a pasar por los cojones, que yo lo sé. Pues nada, se han progresado algunas cositas, pero no se han completado. Bla, 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 bla. Al menos... Bueno, para mantenerse en el objetivo, dice que tienen que completar tres tareas mensuales, por lo menos. Así que nada. Helicóptero y torreta. Arreglos del helicóptero y la torreta. Bueno, estos son mierda, ¿no? Que disparaban al mismo frame rate, al mismo fight rate, al mismo ratio de disparo. También notó que si el servidor pegaba un pequeño paroncillo, se disparaban un montón de balas como una escopeta. Joder. Ahora se ha arreglado. Bueno, un exploit que había con el mapa. Causaban que los servidores experimentaran bajos frame rates. Ya se ha arreglado. Mejoras en el bioma nevado también. Del bueno de Damian Lasarsky. Bueno, ahora está... Bueno, esto ya dijimos que... Bueno, ya se dijo hace tiempo que están rehaciendo el bioma nevado y también el regreso de los icebergs. Lo están puliendo. Y aquí no hay mucho más que contar, ¿vale? Lo están puliendo las mierdas hechas. Y luego esto es la otra cosa interesante. Los modelados de los jugadores que también han hablado estas semanas anteriores. Van a poner un nuevo modelado de jugador en Rush. Os hago un pequeño resumen. O sea que el personaje que tenemos ahora va a cambiar. Va a cambiar probablemente. Y entre las cosas más importantes... Bueno, van a meter más variantes raciales y todo eso. Pero lo más importante es... Creo, para mí lo más importante es que van a tener pelo. ¿Eh? Los calvos de Rush van a empezar a tener pelo. Para que os imaginéis, ¿no? O sea, maravilloso. Y aquí, bueno, pues tienen unas cuantas comparativas de los modelados. Los modelados, por lo visto, van a lucir muy bien. Se van a ver muy bien. Y, bueno, de hecho, tienen buena pinta. Se ve así todo ahí con la cara mierda. Y luego... Hostia, vaya cara tiene este. Este se parece a mi primo. Bueno, mira, mira este. Madre mía. A mi primo Lolo no, ¿eh? Lolo, tú eres muy guapo. Lolo, a ti no es primo. Es otro. Bueno. Bueno, otra vez con arreglos de la inteligencia artificial. ¿Qué falta le hace? La inteligencia artificial sigue siendo una mierda. Es mucho mejor que antes, claro, porque no atraviesan paredes y eso. Pero bueno. Mejorando el sistema de navegación y giro. Cuando tienen que girar, que no hagan... Y hagan movimientos raros, sino que vaya de una manera un poquito más natural. Que yo creo que eso está bien también. También el launcher de Easy Anti-Cheat 2.0. Han habido algunas quejas de incompatibilidad que no dejaban que un pequeño número de personas jugaran al juego. Y bueno. Y ahora pues se supone que es un launcher nuevo y tal. Si eras una de las personas que tenía problemas de Net Frameworks, deberías poder ahora lanzar el juego sin ningún problema. Yo tenía esos problemas en su día y tuve que formatear el ordenador. Se ha reducido el uso de memoria al menos 100 megas. Bueno, en los últimos meses. En los últimos par de meses. Bueno, y explica el por qué. De una manera muy técnica y bonica. Me parece muy bien. Entity Parenting Overhaul. Bueno, André Straummeyer siempre decía yo lo mismo. Pero André Straummeyer siempre viene con las cosas técnicas para marearnos un poco. No me marees, André. No me marees mucho. Porque esto no sé ni lo que es. Entity Parenting Overhaul. No me vengas con mierdas. No, esto no sé qué es. Ni me voy a preocupar de traducirlo. Y lo siento mucho. Lo importante era lo importante, ¿verdad? Arreglo de la serialización del mundo. Muy bien, ¿a que sí? Pelo. ¿Ves? Esto sí lo entendemos todos, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes. El pelo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El tío con su barbaza y con su peluca. Que yo sigo diciendo que en este juego molaría mucho, mucho que nos pudiéramos crear personajes nosotros. Nos creáramos nuestro avatar para poder jugar. Es que sería mucho mejor. Es que los Survival son juegos que... Aunque este ya ha dejado de ser Survival hace mucho tiempo y ahora es un simple PvP, un juego de PvP y tal. Pero los Survival son juegos que está bien que sean inmersivos. Y mola mucho crearte tu personaje. A mi parecer, por lo menos, ¿no? No es algo de lo que me haya quejado mucho. Pero sí, yo lo veo bien. Mira, aquí tenemos la prueba de la barba que hasta se mueve así y todo. Mira tú, qué impresionante. Bueno, bueno. Puede estar gracioso. Puede estar gracioso. Ya lo veremos. Grass Casting Shadow. Bueno, que ahora tiene sombras en la hierba. Estas son mejoras gráficas. Menores. Sombras en la penumbra también. Impresionante. Off y on. Off y on. Off y on. Muy bien. Y ahora los interiores van a tener también un buen lavado de cara. Mira qué bonito. Cómo se ve ahí la sombra con el fuego. Mejoras gráficas para acá y para allá. Oye, el Devlog es largo, el cabrón. Organización del View Model. Bueno, esto llevo meses. Los View Models son, ya sabéis, las mierdas que tiramos al suelo y que se ve el modelado en el suelo y tal. Organización de todo esto. Que dice que ya tienen 53 View Models. Cada uno con sus animaciones separadas. Así que nada, lo van a exportar, bla, 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 bla. Bueno, esto nos importa muy poquito a los jugadores, la verdad. Y luego algunos arreglos de Midlee en las animaciones de los personajes. Y se acabó. Se acabó. Este es el Devlog. Ya, hombre, evidentemente nos quedamos con el tema de los vehículos. Es lo más importante. Van a volver. Parece que van a ver. Bueno, van a volver. No, van a ver por primera vez vehículos. Imaginad, ¿no? Que raideas una casa con un montón de loot y que tu coche se te rompe en mitad de un Prado. O que te disparan cuando estás... O sea, es que esto tiene muchas, muchas posibilidades que molan un huevo. A mí la idea del coche me encanta. Y eso de ponerse a criticar ya desde el momento cero, eso es muy de internet, muy de verdad. Estamos yo, estoy cansado ya de... Eso desde el momento cero... No, a ver, cuidado. Espérate por lo menos a probarlo, espérate por lo menos a verlo. Y luego si no te gusta y dices, coño, eso lo han roto ya el juego. Pues dilo, pues dilo. Estás en tu derecho. Yo creo que le va a venir muy bien el cambio. Yo creo que esto es algo que hacía falta. Pero claro, qué sé yo, que soy un payaso. Así que nada, amiguetes. Perdón. Así que nada, amiguetes. Espero que hayáis disfrutado del vídeo sobre todo. Más que disfrutado. Porque disfrutar tampoco, ¿verdad? Pero que os haya resultado de utilidad. Que eso siempre lo digo. Y poquito más. Como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Y mañana vuelve Kenshi. Que todo el mundo es Kenshi, Kenshi. Mañana es Kenshi. Venga, hombre, por favor.